Música Rebasada Costa y Zumaxelva se enfrentaron en la octava semana de competencia de la Liga Nacional Superior de Volevol Femenino y nos regalaron uno de los partidos más extraños de la semana y es que el favorito para este encuentro Rebasada Costa terminó sufriendo más de la cuenta para vencer 3 a 2 a Zumaxelva en un partido donde no va a sumar puntos para la segunda etapa para ninguno de los dos equipos pero que se esperaba que el equipo de Heinz Garro termine ganando en sets corridos de una manera mucho más sencilla finalmente esto no fue así se necesitó ir al tie-rake para que Rebasada Costa en una hora con 48 minutos de juego le termine ganando al equipo que está colero en la tabla de posiciones con parciales 25-13, 26-28, 22-25, 25-12 y 15-10 un partido sumamente largo en la jornada de esta semana de competencia que cerró precisamente la primera etapa para estos equipos y ya se va a conocer entonces que Zumaxelva va a jugar la serie C de la segunda etapa junto a Tupac Amaru, Deportivo Sohan y Deportivo Alianza mientras que Rebasada Costa termina en el sexto lugar de la tabla de posiciones no hay quien lo mueva ya a falta de una fecha y va a jugar en la serie B que por ahora está Alianza Lima y la Universidad San Martín falta conocer cuál es el cuarto equipo de esta serie B al igual que el cuarto equipo de la serie A que integra Regatas Lima, Hamza y Deportivo Géminis al final del encuentro la organización de la Liga Nacional Superior de Vole y Femenino terminó eligiendo a la Chama a Milagros Hernández como la mejor jugadora del partido la más valiosa, la MVP terminó anotando 20 puntos a lo largo del partido ya viene destacando la Chama, viene haciendo las cosas bien en Rebasada Costa durante las últimas semanas en los últimos partidos sostiene su desempeño en partido tras partido y esto le ha valido también para terminar convirtiéndose en la jugadora más valiosa de este partido sin embargo, y hay que rescatarlo también en el lado de Zumaxelva a pesar de la derrota estuvo la mayor anotadora del partido y que poco a poco se ha ido metiendo también entre las mayores anotadoras del campeonato estamos hablando de la colombiana Valentina Gaviria quien terminó anotando 25 puntos quien está haciendo las cosas bien en Zumaxelva a pesar de no haber conseguido ni un solo triunfo a lo largo de la temporada con el equipo pero Valentina Gaviria es de las jugadoras que más han destacado en estas 8 semanas de competencia como ya mencioné, está dentro del top 10 de mayores anotadoras del torneo y seguramente la vamos a ver en algunos añitos nada más vistiendo la camiseta de la selección absoluta de Colombia en las próximas generaciones vistiendo estos campeonatos y de repente la tendremos también como rival a nivel de selecciones en algún torneo sudamericano de estos años rescatable lo de Valentina Gaviria una de los mejores refuerzos que ha traído Zumaxelva para esta temporada lastimosamente no le alcanzó como grupo para poder meterse dentro de los 8 está colero y está complicado también con el tema del descenso directo que es lo que va a tener que salvar en la segunda instancia del campeonato cuando enfrente precisamente a los equipos que hemos mencionado porque Zumaxelva va a entrar a la segunda etapa del torneo con solo un punto Deportivo Alianza que va a entrar como puesto 11 está con 3 puntos Deportivo Soan entrará con 7 y Tupac Amaru que hizo 10 puntos en la primera etapa terminará entrando con 7 a la segunda Deportivo Soan y Deportivo Alianza todavía tienen un partido pendiente que se jugará el día de mañana en el Polideportivo de Villa El Salvador pero que no va a sumar puntos para la segunda etapa porque juegan con equipos que están dentro de los 8 mejores y por ese motivo no van a sumar puntos para la segunda etapa por eso Zumaxelva necesita hacer la mayor cantidad de puntos en los 3 partidos que se van a jugar de la segunda etapa para esta Serie S al final del encuentro conversamos con la MVP y con Milagros la Chama Hernández sobre sus apreciaciones respecto a lo que fue este partido ante el elenco de Tarapoto ante Zumaxelva estas fueron sus declaraciones estamos con Milagros Hernández en mi pie el partido ¿qué pasó el día de hoy ante Zumaxelva tuvo de todo hasta una roja directa para ustedes? no, nada que son cosas del partido la adrenalina que me viene pero yo no en ese momento no me di cuenta si grite o no grite pero son cosas del partido y tampoco es que yo me voy a hacerlo a la otra compañera del otro equipo porque son cosas que le sale a uno porque quiero ganar rápido bueno nosotros a mi equipo también quieren ganar rápido la emoción y momento caliente sí y sobre el partido lo llevaron hasta el quinto set creo que nadie lo tenía pensado no, sí nosotros tampoco lo teníamos pensado de que irnos al quinto set la verdad que no era el pensado de nosotros y todo lo que hemos estudiado era 3-0 pero así son las cosas del partido en el voley bienvenidos a un nuevo video en la sección de membresía ahora tenemos a Coraima Gómez has visto bueno si has visto ya los videos de esta sección anteriores por lo menos sí ojalá que me toquen preguntas fáciles pregunta número uno nombre completo Coraima Gómez Urrutia ¿tomas leche en el desayuno? sí ¿tu más grande sueño? o limpiadas ¿perros o gatos? gatos ¿tienes ¿what the fuck? perros el emoji que más utilizas? último regalo que diste nunca doy regalos soy bien co tu peor defecto es negona bien yo javi me conoce yo javi me conoce residente o paraón love shadi ¿qué? eso ¿quieres seguir viendo más contenido de Puro Volley? ahora con un pequeño aporte mensual obtendrás acceso anticipado a videos videos exclusivos fondos de pantalla respuesta prioritaria a tus comentarios descuentos en merchandising y mucho más con tu apoyo podemos seguir creando mucho más contenido solo para ti dale al botón de irse y empiezo a disfrutar del voleibol como nunca antes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!